En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a dejarlo todo para recibir una gran recompensa Esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Pedro le dijo a Jesús Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús respondió Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre Hijos a campos por mí y por la buena noticia Desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno En casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos En medio de las persecuciones Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna Muchos de los primeros serán los últimos Y los últimos serán los primeros La invitación a renunciar voluntariamente A desprendernos de cosas A liberarnos de nuestros apegos Es una condición privilegiada para que Cristo sea el centro Para que el anuncio a la buena nueva sea nuestra tarea primordial El que sea capaz de renunciar a todo esto El que libremente se libere de sus apegos Recibirá ya en este mundo una gran recompensa Y por sobre todo recibirá un día la vida eterna Pidámosle al Señor que nos ayude a desprendernos Cada uno esta semana puede revisar en su corazón De qué apegos, de qué costumbres, de qué cosas, de qué afectos Debo purificarme para ser un verdadero enunciador del reino Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!